Bueno, a todos los seguidores de Antena2.com.co, pues aquí estoy nuevamente señalándoles la satisfacción que produce ver un ciclismo como el que hemos visto en la etapa del día de hoy, la número once de este Tour de Francia. Etapa apasionante, dramática, como la del domingo anterior, de 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 gran tensión, de altísimo nivel, puro ciclismo el que hemos visto, al igual que el que se vio en el Galiví el domingo anterior, lo hemos visto hoy en el macizo central, acercándonos a los Pirineos, en la geografía francesa. Un duelo de titanes, como reza el eslogan del clásico RCN, el que hemos podido apreciar en el día de hoy. Especialmente entre los cuatro grandes, Jonas, Poggi, igualmente Remco, y de la misma manera también Primoz Roglic. A eso hay que sumarle la presencia de hombres como Chicone, como Alveira, como Yates, igualmente Landa, y por qué no también sumar a Santiago Buitrago y a Egan Bernal, nuestros dos hombres en el protagonismo del Tour de Francia. La carrera se caracterizó por los primeros kilómetros intensos con una fuga de la cual hicieron parte de algunos corredores, como Richard Carapaz, por ejemplo, que soñaba seguramente con la posibilidad de ganarle tapa, pero demuestra que no está bien, no anda bien, al igual que Guillón Martín, Lascano, igualmente el español, pero finalmente podría más en los últimos cincuenta kilómetros la fuerza del grupo, la fuerza de los mejores diez o quince o veinte corredores que se fueron poco a poco descontando la mínima ventaja que obtuvo la fuga. Tampoco hoy tuvo una gran diferencia en su favor el grupo de escapados y por lo tanto la victoria se la jugaron entre los grandes. Finalmente, Jonas ataca, cuando estábamos ya en los últimos veinte kilómetros en el penúltimo premio de montaña, parecía conseguir la ventaja que le podía brindar unos cuantos segundos más e irse asegurando el título, pero ha corrido de manera inteligente, como dijo él que había corrido el domingo anterior, hoy también lo hizo Jonas Bin llegar, deja que haga su ataque un pogi y él sigue al paso regulado, paso normal y poco a poco se va acercando nuevamente a a Pogi, quien había sacado casi ya cuarenta segundos, incluido el descenso antes de la última subida. Jonas se las arregla para irse acercando a su rival, los dos transitan los últimos kilómetros, la última subida y llegan al embalaje a resolver en favor de Bin llegar, quien con de esta manera demuestra estar en la condición ideal para defender el título del cual es poseedor. El tercer puesto le correspondió a Remco, veintiocho segundos, el cuarto a Primos que sufrió una caída y llegó a cincuenta y cinco segundos. Chicones llegó encabezando un grupito con Almeida, igualmente con Yates y con y con Landa a minuto cuarenta y siete segundos. Los nuestros muy bien Buitrago, puesto once a tres treinta y cuatro, Egan sufrió algunas dificultades a cuatro treinta y nueve y Tejada y Gaviria un poco más atrás. La general sufrió algunas modificaciones en cuanto a posiciones y en cuanto a algunos segundos más o menos. Tadej sigue de líder, Renco sigue a un minuto seis segundos, Jonas ahora es tercero a uno catorce, Primos a dos quince, entre estos cuatro se juega todo, me parece a mí, a pesar de que falten dos etapas durísimas en este fin de semana y la próxima semana el round final. Quinto es Almeida a cuatro veinte, sexto Carlos Rodríguez y luego Landa a cinco minutos y treinta y ocho segundos. Yates a seis cincuenta y nueve para hablar del top diez. Luego está Santiago Buitrago en el puesto catorce a nueve cuarenta y uno y llegan a diez dieciocho. Harold a más de una hora, al igual que Gaviria, pues ya bastante atrás como es lo lo normal en esta clase de corredores, los súper velocistas. Mañana una nueva oportunidad para los velocistas, serán doscientos tres kilómetros con uno con tres premios de montaña de cuarta categoría, pero en general la carrera plana, algunos columpios destinada al lucimiento de los kamikazes de los doscientos metros. No les quepa duda, queda mucho tour, mucho duelo, mucho interés. Sigue despertando el Tour de Francia entre estos cuatro tenores, Jonas, Tadej, Renko y Primoz Roglic. Mañana les estaré contando nuevamente qué sucedió con los velocistas. Gracias. Hasta luego.